Doctora Matilde Molinari, Registro Civil de Esquina. Bueno, cerca de las elecciones, el tema de documentación, seguramente que hay gente que todavía no ha retirado el documento. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Nosotros vamos a estar trabajando el día domingo, que es el día de los comicios. Se va a trabajar de 8 a 18 horas, en dos turnos, con el personal, y solamente para entrega de DNI y consulta de mesa donde el ciudadano va a votar. Se le va a estar proporcionando también ese dato a la hora de que se acerquen a retirar los que tienen su DNI acá en el registro. Hay mucha documentación. ¿La gente no retira porque se confía en que va a llegar al domicilio? ¿Cuál será la situación? No sé, pero tenemos alrededor de 400 documentos en el registro que son de lo que es primera sección, a los lugares donde el correo no llega con el servicio de reparto. Entonces, vienen el bolsín directo al registro y quedan en custodia un año. Le pedimos a la gente que se acerque a buscar su DNI. Además, que es indispensable votar porque es obligatorio para que ellos cuenten y tengan su DNI, que está más de un año, no lo podemos tener en custodia. Bueno, eso está hace cuánto tiempo que llegó, digamos. Y van llegando todas las semanas documentos, pero hay algunos que ya tienen 7, 8 meses acá. Bien, lo que tiene que ver con el padrón, ¿lo pueden hacer también entre semana, entre jueves y viernes? Sí, 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 lo podemos hacer. Nosotros estamos constantemente con la búsqueda y la consulta y también el día domingo. Sobre todo ahora que hay más mesas y se cambiaron de escuela también. Claro, ahora difiere un montón los que votaban en 620, un poco se están votando en escuela técnica, así que se han cambiado las mesas. Doctora, también hubo una novedad en estos últimos meses que tiene que ver con el documento no binario. Se puede gestionar, bueno, obviamente en los mismos horarios, pero cuál es la temática para eso, la modalidad para ese documento. Y ahora, a partir de ahora, ya está reglamentado el tema del DNI no binario, que es el DNI para aquellas personas que todavía no se definan ni como femenino ni masculino. Tienen que acercarse al registro. Nosotros le proporcionamos todos los requisitos, pero en principio lo que se rectifica es el acta de nacimiento, donde en el casillero, donde va el sexo que es femenino o masculino, eso va a ir rectificado y ahí puede ir no binario, indefinido, no determinado, depende de lo que el ciudadano quiera colocar. Y después de ahí sí, ya se tramita el DNI no binario. Solamente gente con domicilio en la esquina. Que tenga su partida de nacimiento y tenga su acta acá en la esquina.